¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Se me ha dicho, hijo mío! ¡¿Qué te has puesto?! ¡Jajaja! 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 ¡Pero madre! ¡No lo he fregado! Digo, hija mía, es que... Oye, es que eso de la soledad... Claro. ...ha salido trabajando en el campo, criando a mis hijos, no he vivido para nada. La verdad, para aprovechar algo con dos días... Ahora que ya estoy... Mi madre la pobre... ...no, estoy... Mi madre la pobre... También se reía de fuego... ...que tenía... ...se reía pobre... ...hasta que murió... ¡No, no te lo reímos! ¡Ole, la superabuela! ¡Jajaja! ¡Has levantado la superabuela! ¡Jajaja! Es que va de narices, eh. Se vea un pajarito. ¡Ay, quieto! Sujeta lo que... ¡No lo dejes que se caiga! ¡Levanta la cabeza! ¡Venga! 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 ¡No lo puedes coger! ¡Pero hombre! ¡No te rizas, puñeta! ¡Que te sigue riendo!